A ver... Youtube, mi canal... Vídeos... A ver, hace cuatro semanas, Rocket League... Con Ser León... Cuatro semanas... Un, dos, tres y cuatro... Vale... Justo antes, justo antes... Tiene sentido, vale... Eh... Eh... Ah, vale, que estéis ahí, perdona... Eh... Y hola gente de Boider Game... Que ya no me acordaba de decirlo... Estamos en otro vídeo en mi canal, estamos en otro blog... Y bueno, simplemente era para comentaros que me tomo unas pequeñas vacaciones en agosto... Y bueno, como me habéis notado una pequeña... Ausencia en mi canal, ¿no? Y nada, simplemente... Pues he estado descansando un poco de mi día a día... Es que he utilizado el mes de agosto para... Para los hobbies... No sé cómo decirlo... Pero bueno, sí... Eh... He hecho bastantes cosas, la verdad es que... Me lo he pasado bastante bien y desconectado un poco... Y bueno, vuelvo a la carga otra vez... Y me diréis... ¿Qué cojones has hecho fuera de YouTube? ¿Qué cojones nos has dejado tirados? ¿Qué cojones has hecho en agosto? ¿Por qué? ¿Por qué has hecho...? ¿Qué has hecho en agosto? ¿Eh? ¿Puedes darnos explicaciones, eh? Pues nada, sin meter agosto... Eh... Bueno... Empecemos poco a poco, ¿no? Con mis amigos... Me he ido a cenar por ahí... Pues... ¡Muchas cosas! He ido también... Ahora, esto es lo importante... He ido al Roca Arena... Que es un festival que hacen gratuito aquí en Alicante... Bastante chulo, con bandas muy guapas... Y también he ido... A Leyendas del Rock... La verdad es que ha sido un festival bastante guapo... Bastante chulo... Me gusta bastante ese festival... El de este año me ha gustado más que nunca... Y que por cierto... Eh... Voy a poner ahora el vídeo que hice de Leyendas del Rock... Para el que lo quiera ver... Hei Metal a tope... Y el que no quiera verlo... Pues simplemente tienes que pulsar en este enlace... En este cuadradito... En este botoncito que pongo ya aquí... Tienes que pulsar... Y si no lo queréis ver... Pues... Pulsáis ahí... Y arreglado... Que no se os olvide, eh... Aquí... Aquí... Vale, ya está... Y bueno, si queréis verlo... Simplemente tenéis que dejar... Unos segundos... Porque ya empieza... No, 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 no Música Vamos a hacer el turn ¿Puedo el puto para el no de Roberto? Pero a mí te ha equivocado, Álvaro ¿Qué es eso? ¡Ay, me ha equivocado! Roberto, cabrón, no traben nada, tío O sea, ayuda No, yo aquí soy el reportero No, me recopila comentarios Venga, va Pero ayuda, hijo de puta Esto es un documental sobre leyendas 2015 Y estamos aquí en una tormenta perfecta Roberto, hijo de puta Ayuda, cabrón ¿Qué tienes que decir? ¡Ayuda, hijo de puta! ¡Ayuda, hijo de puta! ¡Eh, no pasa nada! ¡Espera! ¡Eh! ¡Sí! 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 ¡Ah! Este es el documental De Eva y Robert ¡Ahí está Eva! ¡Eh, eh, eh! ¡Sí! ¡Y blanco! El tiempo está, el tiempo está muy mal ¡Esta lloviendo, que flipa! ¡Eh! 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 ¡Toma! Te devuelvo la conexión Bueno, y este sigue grabando Sí Y este ha sido un breve resumen De leyendas del ROY 2015 Tiene lluvia y el viento y todas esas cosas. ¿Algún último comentario? ¡Ha sido la puta hostia! ¡Mama, te quiero! ¡Alba, es más! ¡Amacho, yo también te quiero! ¿Alguna más? ¿Quieres salvar a su madre o cualquier cosa? Vota a Pepe. ¡Te mato! Esto va corto. Se corta, ¿eh? ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto es un mensaje para Gilberto! ¡Gilberto, esto está lleno de puertas! ¡Hay que despejarlas todas! ¡Gilberto, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Mal! ¡Malo! ¡Ah! 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 ¡Esto es lo mejor! ¡Farri, arribe, arribe! ¡Arreando, chim pan pum! ¡Cogiendo y pensando, tío! ¡Dónde es coño! ¡Estoy pillado! ¡Estoy pillado, estoy pillado! ¡Estoy pillado, esto! ¡Estoy pillado! ¡Estoy pillado, esto! ¡Estoy pillado, o sea! ¡Chicos! ¡Saludad a la cámara! ¡Estamos documentando! A ver, aquí, a vosotros que estáis aquí escondidos, saludadme un poquito ¡Y dan las velas! ¡Rumbo fijo, señor! ¿Alguno más tiene que decir? ¡A las velas! ¡Esto es momento de tormenta! ¡Abarro lento! ¡A las velas! Pero yo estoy ayudando, o sea que... Tío, me rayo, no puedo hacer la jugo... ¡Tienes una cámara grabándote! ¡Eh! ¡Tío, me rayo, me voy a mi casa! ¿Qué dices a la cámara? Yo no digo nada. Yo soy un mono trepador de los árboles. ¿Dónde estáis rando? Follando con Juan. He captado un trozo de conversación. Follando, alguien folla con un folla alguien. Pero saludad a la cámara, hombre. Follando con Juan. Follando con Juan, comadre. Nayara, necesito palabras tuyas para este vídeo. ¿Qué tal a mierda? Bueno, no me he esperado otra cosa de ti. Robert, la gente ya no colabora. No puedes hacer un documental como tú quieres. ¡Qué buena! Tapada con una... Con una toalla como una mariquita. Saluda a rusos. ¡Aaah! Por ahí la gente ya está desvariando. Ya está mareando, ¿no? No, igual, caliente. Como los punkis Nayara, que sí. ¡Y al total! Robert, enfoca pa' acá, que tú eres el protagonista del vídeo. ¡Posa una cámara! ¡No, que se moja, que se moja! ¡Que esto! ¡Aaah! ¡Saludad, saludad! ¡Eee! ¡Bona cobertura! ¡Bona cobertura! ¡Bona cobertura! ¡Bona cobertura! ¡Bona cobertura! Lo veo hasta la cac stato en mi cámara. ¡No, ya no llueve! ¡Ya no llueve, coño! ¡Dónde está el calicocho! ¡Aquí! ¡Marisco de Galicia! ¡Marisco de Galicia! ¡Marisco de Galicia! Hacía más que unirse. Ahora, por seguir gritando, verla, te vamos callar. ¡Pescaíto andaluz! ¡Pescaíto Andaluz! ¡Pescaíto Andaluz! ¡Qué comboio! ¡ trimestre, empadura! ¡Famada Esturiana! ¡Famada Esturiana! ¡Famada Esturiana! ¡Mamada Turiana! ¡Eh, chachullos de novela! ¡Crepillos de Lorca! Crepillo de Lorca Tu compara, 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 tu compara Leyendas de Villena Leyendas de Villena Es un plato típico Se me ha caído el cigarro Se me ha caído el cigarro Es como grabar a la vez un vídeo y las respuestas a ese vídeo en plan de cuando nos ven por primera vez, las caras de qué han pasado aquí. Hay comentarios. Hostia. Hostia. Digo que ya ha pasado. Impresionante, impresionante. Me gusta, me gusta. Espera, espera, espera. Te me has acercado mucho. ¿Quieres hacer tú también algún gesto así divertido? No, bueno, a ver. ¡Al pal! ¡Cuidado! ¿Alguno quiere hacer un gesto divertido para el vídeo post leyendas? Pene. Espérame a mí. Pene. ¡No, por favor, Dios! Lo voy a repetir de aquí. ¿Habéis visto los vídeos? Es que estamos haciendo un documental. Documental leyendas. Hoy te has puesto el documental. Los goos del ruso. El ruso no se ha puesto calcón. Va, ruso, segunda toma. El día que... Esa. Ah, hoy sí. Otra para... Hoy es un día grande. Hoy es un día importante. Ante el gesto del ruso, ¿qué opináis vosotras, mujeres? Magnífico. Que por suerte no lo he visto. Ese comentario ha sido el mejor. Llevo librándome de sus exhibiciones. Mejor, mejor. Mejor. Aquí ya hice la más lista, sentada. Bueno, la amarilla esa. Si quieres me salgo a mojarme. Nayara, la etapa hay un... Te enfoco, te enfoco y te quiero. Te quiero. Te enfoco, te enfoco, te enfoco. Y Roberto, que es el alma del vídeo, se ha largado. Así, bajo las manos, dices. Yo todo con las manos lo hago bien. Es verdad, yo en la cocina... Algunas guarradas que la gente flip flipa. Le encantan mis comidas. Mira, iros a tomar por culo todo. Sí. Es que esto me lo he encontrado en mi bolsillo. No sé qué hace en mi bolsillo. ¿Te secas? A ver. Seca. Dame un besito. ¡Me quiero en la boca! ¡Me quiero en la boca, cerdo! Déjame adivinar. Las bragas también. ¡No! ¡Beso que se leen! ¡Un beso! ¡Hombre! ¡Una mujer puede leen un besito peor! ¡No me voy a dar un besito! ¡No me gusta! ¡Grábalo! 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 Estoy enamorado del perfil de tus palabras. ¡Es un piquico! ¡Tampoco es pa' tanto! ¡No sé cómo se llama! ¡Mansi! ¡Mansi! ¡Es un puto amo! ¡Va a ver mi puto amo! ¡Ya vengo, piquito, piquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un besito, tío! ¡Me ha venido encima, ¿sabes? ¡No me lo tapen! ¡Me lo han tapado! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me tienes atrapado con los brazos tranquilos! ¡Me voy a comer, me voy a besar! ¡Ay, qué tío! ¡Me voy a comer! ¡Por aquí ha pasado un negro! ¿Por qué? ¡Por las cadenas! ¡Se ha dejado la zanja! ¡Se ha dejado la zanja! ¡El negro sepultura! ¡Se ha dejado la zanja! ¡Territory! ¡Territory! ¡Lo que va a salir de aquí, por Dios! ¡Madre mía! ¡Deja de grabar que te estás entrando mal! ¡No, si es para Roberto! ¡Yo grabo para Roberto, para aquel monte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta ahora! ¡Triple! ¡Toma! ¡Toma, Sperson! ¡W-W-W-Triple H! ¡Triple H era el heavy de Preston Car! ¡Y se cortó el pelo! ¡Le quedamos un muro! ¡Fuera! ¡Encima mi tienda, de puta madre! ¡Encima de tu tienda! ¡Encima de tu tienda! ¡Espero que llueva más! Saludos a la cámara. ¿El autógrafo? Sí, yo sí. A ver, Jaimito se va a vivir a Galicia. Y el primer día de clase, llega la profesora. ¡Bueno, chicos! Una profesora que antes había sido camina. Hoy os vamos a enseñar cómo trasplantar este árbol. No me interrumpas, Darío, que esto se va a hacer largo y se le va a acabar la memoria. Y dice, ¡Oh, me vamos a decir cuál es vuestro animal favorito! Y dice, ¡Voy, Francesco! ¿Cuál es tu animal favorito? Y dice, ¡Ah, pues a mí el león! Porque... Porque el león... Tengo una manera muy larga. Y dice, ¡Ah, pues a mí el león de la junta! ¡Muy, muy, muy fiero! Y dice, ¡Perfecto! A ver, Patricio, ¿Cuál es tu animal favorito? Pues a mí el tigre. Y dice, ¿El tigre por qué? Porque el punset. ¡Gallego! Parece más gallego. Porque el punset. El tigre por qué. Y dice, Porque... Porque tiene ruedas muy grandes. Un color muy intenso. Y es muy fiero, muy fiero. Y dice, ¡Ah, pues muy bien! Y dice, ¡Adurrimito! ¿Cuál es tu animal favorito? Y dice, ¡El lupentan! Y dice, ¿Cómo que el lupentan? Y dice, Sí, el lupentan. ¿Pero qué es el lupentan? Y dice, ¿Mi animal favorito? Bueno, pero... ¿Cómo es el lupentan? Y dice, Pues mira, ni el tigre, ni el león de mierda son tan fieros como el lupentan. ¿Qué es el lupentan? ¿Qué es el lupentan? ¿Qué es el lupentan? Ni fumado, que rápido. ¿En serio? ¿En serio es el chiste? ¿Qué es el lupentan? Espera, que quiero grabar yo tu reacción. Me ha entrado cánter, me muero. Nos morimos todos. Yo me gusta, quiero volver a escuchar. ¿Cómo se para esto? Pero es el... Venga, va, esto es la... ¡Puta madre! ¡Puta madre, tío! Vale, esto es... como... esto es el... o sea, el seguimiento del reportaje que Ivano está aquí, así que lo grabamos. ¡Hola! Soy Bell Reels, y intento sobrevivir en Legend of the Rock 2015. Y se me está yendo toda la mierda. ¡No! Bueno, da igual. ¡Que no vemos satíricos, coño! ¡Que no vemos putos satíricos! Roberto, ayuda. Eso, eso, faltaba eso. Ayuda, cabrón. Ayuda, hijo puta. Ya, pero es que tengo que sujetarlo. Mételo por ahí. Métemela, Álvaro, métemela. Mételo por ahí. ¡Uuuuh! Madre me agua. Listo. ¡Uuuuh! ¡Mira eso! ¿Dónde está yo? ¡Jajaja! Dios mío! Espera, espera, que lo grabo, ¿cómo se va a volar? ¡Espera! Si sale volando, lo he cantado con la canceta de Doré, ¿Von todos? ¡Jajaja! ¡Tiri-ri-ri-ri-ri-ri! ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! que es que hay fumando tranquilamente ¿no? no pasa nada a continuación el domenador de leones el domenador de leones el arito, el fuego, el látigo me muerde los huevos ahora se ve una mierda ahora, claro que grime a continuación los malaboristas llegan los malaboristas que si te salto que si me tiro un pego ahhh magníficos los malaboristas y ahora que hay que ver pon que habla, pon que habla el de los cocodrilos con todos los cocodrilos se meten un tanque, le da la vuelta ponen la cabeza así, le muerden un pie nooo, espectacular pero estamos a punto de llegar espectáculo que lo dejen pon que habla, pon que habla a continuación a continuación los trapecistas la gente ya te quedan ocho minutos total, que llegan los trapecistas que si se salto por aquí que si se salto por allá que se bailan se acaba te van a cañitas se parte la dueña de la cabra ya no me ha dicho nada me lo hizo todo dice que pare de firmar y finalmente cuando hagan los trapecistas chicos, el momento mas esperado el momento que de verdad queríais el pan que habla de todos no es jodidamente malo es que es malísimo me entra un abuelo de 80 años calvo menos por aquí traje de camelera con coleta traje pingüino rojo así la chaqueta blanca pantones negros así de raya en medio superado que nos escucha es la de menos con un carrito de los hoteles que te traen tal a veces traen una cabeza a caballo y otra vez es comida eres peor que el señor de los hornillos total que dicen ahora necesitamos un voluntario del público esto tiene zoom y todo lo estoy grabando de puta madre total cogen selecciona una mujer con un ojo fuera la piel era arrancada y sin dientes salida de la función anterior murió del asombro baja dentro de la pista levanta el eso de hierro y hay un puto pan de estos de esos coches para cortar las rodajas y dice a ver coge esta jarra de agua y échala por encima y dice seguro igual el pan no puede hablar si es lo mejor no 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 seguro échale el agua y dice tócalo acércate que pasa nada échale otra jarra de agua pero enserio que se va a costipar que no va a poder échale otra jarra de agua creo que esta medio apagado esto la tócalo mira ver si dice algo pero el mechero por ahí otra jarra de agua pero enserio que este pan se va a poner malo que no va a poder hablar que leche son una jarra de agua ostias no es así no es así a ver tócalo y hace así como esta el pan esta hablando señores el pan que habla es que es tan malo que produce cáncer ya lo habéis oido chicos no juegues con esto en casa enfoque con el peta rollo ni da macho a tope baby a tope baby a lo avisé a lo avisé bueno pues ya tenia leyendas que esta grabando eso esta grabando eso porque graba porque graba para el reportaje el documental el documental para seguir el documental de eva 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 aqui se que el documental que brutal habéis visto cuando se sacó la polla y hasta el capullo lo tiene bonito estoy documentando la salida por desgracia se nos acaba leyendas gente de esperos de leyendas y por favor decidme si no me voy a matar que voy de espalda un rato más 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 vamos a hacer el aniversario de leyendas y vamos a celebrar con el pastel que hemos preparado el pastel oficial y bueno os enseñaros la preparación del pastel el palo el palo el palo como vamos a coger el palo ala hay un de las pagueres ahora cogelo el palo si ahora el palo ya no se puede coger es una escultura es una escultura mira que se enfríe esto es alta cocina esto es lo que va al cúspide del pastel es arte moderno el pastel el pastel el pastel el pastel es arte con movimiento poesía visual es arte es arte y el olor es lo mejor que asco y ese es el resultado que rico que huele mal me lavo porque es que acabo de manipular los alimentos y te lavo un poquito pringoso las tengo ahora vamos a enfocar en el ambiente que se cocina en leyendas que es este un aplauso para el vertedero oficial de leyendas del rock 2015 perfecto perfecto ya sabéis a quién culpar eh me lavo tanto de miedo me lavo tanto de miedo me lavo tanto de miedo tiene algo serio en la mano eh tío este hombre tiene algo serio en la mano jajajaja me gusta ese hombre jajaja jajaja me gusta ese hombre Álvaro sería Ruso sería Tiene bien la mano A ver, el desgraciado de mierda este ha venido y por un palo y más rasco los dedos En resumen, han cogido un palo y han intentado meterse por el pelo pero estaba despierto así como en un grano Estaba bien cerrado Llegas de Llobragat, coma, Barcelona Procede, edu, procede, procede Procede, ¿sabes que manchiquiera rogar en la tienda de Marocuro? ¿Le va el boro? Sí, 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 quiere robar la tienda de Marocuro Cada vez que me ven, por la pared, a la bocha, a la pared Si le veo algún día, le vacío una jarra de cerveza en la cabeza Una, no, dos Da igual, a mitad, a mitad, a mitad Es una buena forma de conocerse, ¿sabes? Tendrán que ser conocido y le repito una botella en la cabeza y dice Bien, eres mi lurker, nunca digas que es muy caro, que yo pago la mitad Por el trifrago, da igual Pausa el lurker Dime, eres mi lurker, nunca digas que es muy caro, que yo pago la mitad ¡Suscríbete al canal! Simplemente que no le apetecía ver el vídeo O que ya lo habéis visto anteriormente Pero bueno Simplemente esto es lo único que he hecho La verdad es que tampoco he hecho demasiadas cosas He estado en casa Descansando un poquito, haciendo mis cosas Jugando a videojuegos, a muchos videojuegos he jugado Y bueno, hablando de temas de videojuegos Quería comentaros también Que me dierais un poco de ayuda en el canal Pues se me han acabado un poco las ideas Siendo sinceros, se me han acabado no sé qué cojones subir Y me gustaría que interactuaseis más conmigo Interactuaseis más con el canal Y que seáis vosotros los que decidáis Que quiera que suba el canal Que me vengáis y digáis Oye, que quiero que subas este juego Quiero que subáis el otro, no sé qué Y no valen troleadas No vale decirme Oye, juega al Hello Kitty o al Barbie Porque no voy a jugar Así que me gustaría que vosotros vinierais Y me dijierais Oye, quiero que subas The Witcher o yo qué sé O Iron Man o Call of Duty Que seáis vosotros los que Los que me digáis que suba un contenido Porque lo voy a subir más a gusto Sabiendo que os va a gustar Así que simplemente era todo esto Que ya vuelvo a mi canal Espero que os haya gustado este vídeo El vídeo de leyendas también más Que este vídeo ha sido más épico Y nada chicos Nos vemos en un siguiente vídeo en mi canal Hasta entonces Hasta luego Chau